Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver algunos tips para usar afinación en drop. Voy a hacer este video con una guitarra de 6 cuerdas, pero esto lo pueden hacer con una guitarra de 8, con una guitarra de 7, con una guitarra de mil millones de cuerdas. La idea es que estamos usando una afinación dropeada, es decir, tenemos un re y un re más grave en la cuerda de abajo. Esto hace que se forme un acorde de quinta en las tres cuerdas al aire, así como están. Entonces, si queremos mover este acorde, solamente tenemos que... Es bastante fácil armar riffs como ese en esta afinación. Lo que les quiero comentar hoy son un par de cositas a tener en cuenta cuando usamos esta afinación para sacarle el mayor provecho. ¿Y cómo hacer riffs teniendo en cuenta esto? Ahora, imaginemos lo siguiente. Imaginemos que tenemos la escala menor de re en este caso, que sería acá. Ahora, quizás para hacer riffs esa posición de la escala no es muy recomendable. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de estirar la escala de re a lo largo de la primera octava. Por lo menos la primera octava, ¿sí? Entonces, tenemos... Entonces, ahí ya es como que tenemos un panorama de todas las notas que tenemos disponibles en esta escala. Entonces, ya con eso... Ya podemos armar riffs un poquito más. Nos podemos ir moviendo por los acordes. ¿Qué soy yo? Cosas así. Ya tenemos por lo menos las notas que vamos a usar. Y lo interesante de esto es que en la cuarta cuerda vamos a tener exactamente los mismos trastes disponibles. Ahora, como estamos haciendo todos acordes de quinta... Vamos a tener la quinta justa en todas las notas. O sea que en la quinta cuerda también vamos a tener exactamente las mismas. El único caso sería el séptimo grado, que es el acorde disminuido, que tiene... La quinta disminuida, ¿sí? Así que si acomodamos las notas en la cuerda de abajo, vamos a tener... De acá para adelante, que esto es el re, la tónica. Y para atrás tenemos... Entonces... Ahora, ¿qué hacemos con esto? Bueno, podemos crear, por ejemplo, patrones con las cuerdas al aire. Ahí ya tenemos, por ejemplo, un riff. O quizás ese mismo riff hacerlo... No me acuerdo cómo era. Etc. Ahora, podemos, por ejemplo, usar... Una combinación de las notas que tenemos... En la cuarta cuerda y en la sexta. Música Por ejemplo, y ahí estamos generando algo un poquito más moderno, quizás. Podemos usar pull-offs a las cuerdas al aire. Música Si vamos a la octava de adelante podemos hacer cosas incluso más... Música O incluso hacer partes donde tengamos un patrón, por ejemplo... Música Música Etcétera, etcétera, etcétera. Así podemos estar toda la tarde. Y fíjense que no estoy pensando en nada que tenga que ver con teoría musical, digamos. Solamente estoy jugando con la afinación de la guitarra y cómo esto me permitió ordenar las notas de cierta forma. Música ¿Qué sé yo? No sé, las posibilidades son bastante amplias. Y acá estoy solamente usando la escala menor. Si cambiamos de escala y por ejemplo nos vamos a alguno de los modos de la escala diatónica, por ejemplo... Música Cambia bastante el sonido. Si usamos por ejemplo algo como el low crew... Música De vuelta, os usamos una escala un poquito más exótica como la menor armónica. Música En el video que viene vamos a ver cómo armar acordes en esta afinación y cómo pensar en los intervalos. Así que suscríbanse al canal si les gustó, denle me gusta, compartan el video con sus amigos si es que tienen. Y eso es todo por hoy, nos vemos la próxima. ¡Chau! Música Música